Alrededor de 350 vídeos, 1732 películas mencionadas, más de la mitad de ellas de países que ya no existen, miles de comentarios. La Filmoteca Maldita tiene todas las claves del éxito después de 5 años en YouTube. ¿Qué pasa, peña? Hemos pasado por miniaturas que mostraban demasiada carne, clickbaits ofensivos a tu inteligencia, vídeos de bromas que van demasiado lejos, canales familiares que explotan a sus hijos y Spiderman más 18 en YouTube Kids. Todo valía para hacer dinero, pero ya no estamos en el salvaje oeste. Se ha refinado. Muchos me preguntan ¿cuál es la clave del éxito en YouTube? A lo que yo les contesto. Mi película favorita empezó hace muchos años. Todo empezó cuando me abrí el canal. Por aquel entonces trabajaba en Madrid, para Aliexpress, atendiendo en el chat de su página web. Si la empresa fuese una máquina, yo sería un amortiguador, de bosqueos. Vivía de Ocupa, en un bar abandonado de comida castiza madrileña. Aquí os presento la pantalla de mi proyector. Bueno, pues no tenía ni agua corriente, me bañaba en un barreño que calentaba con una resistencia y, yo qué sé cómo decirlo, caminaba sin brújula y sin destino. En ese contexto, con dos carreras de letras a las espaldas, solo quedaba jugármelo a una carta. Vivir el sueño milenial. Sí, sí, te abriste un canal y todo te fue muy bien. ¿Qué haces para conseguir visitas? Es un proceso complejo. Lo primero de todo, necesitas un ilustrador. Y bueno, también un guionista, un editor, un iluminador, un director de arte, maquilladores, abogado, administrador, catering, etc. Detrás de cada streamer hay un equipo de cientos de profesionales. Sin ellos no eres nadie. Pero con ellos tampoco. La audiencia proyecta una imagen idílica sobre sus creadores favoritos y ese halo mágico desaparece si descubren que son otros los que hacen el trabajo. Tal vez no te guste lo que estés escuchando. Y tal vez es posible que al principio, cuando abras tu canal, ser así te genere remordimientos, pero no hagas casa a tu conciencia. Para sacaros a ese pepito grillo voy a contaros una historia. Hace dos años no pude celebrar el aniversario del canal, que es un momento mágico e irrepetible. Por aquel entonces trabajaba con un ilustrador, Edgar. Bueno, pues darle créditos hizo que me pusiese en un strike. Atenta peña que esta es una lección de vida. Él, como cualquier profesional, tiene su porfolio donde deja sus trabajos y entre lo que tenía subido estaban las miniaturas que hacía para el canal. Semanas antes había trabajado con él en la miniatura de mi vídeo colabo con Sofía Rincón sobre cine y BDSM. Y ahora él me iba a hacer otra sobre películas y videojuegos. Yo, que aún era un poco novato en la plataforma y aún no entendía por qué tapaban a los colaboradores que hacen todo el trabajo menos poner la cara, pues dejé su porfolio en la descripción. YouTube siempre comprueba los vídeos y eso incluye una araña que rastrea la información que hay en los links que aparecen en la descripción. Cuando hizo esa tarea sobre el último vídeo que había subido, accedió al link de Edgar, leyó la palabra BDSM por culpa de la imagen en la que había estado trabajando un par de semanas antes y ¡boom! Entendió que en cubierto estaba mandando links X a mi comunidad. El castigo, una semana el canal bloqueado justo durante el aniversario y además mi primer strike. Gracias a esto aprendí dos lecciones. La primera es decir que todo el trabajo es mío. Podría echar la culpa a YouTube, pero los creadores de contenido somos apolíticos y no cuestionamos a la plataforma. Al punto que muchos ni se consideran trabajadores. Podrás oír que nos quejamos de las visitas, la censura y etc. Pero no hay que morder de la mano que te da de comer. Y la segunda cosa y más importante que aprendí es que la vida del streamer está plagada de sobresaltos y riesgos. El más mínimo paso en falso puede hacerte caer. Y ahora un tip rápido, ten cuidado de con quién compartes tus fotopollas. En esta época de quema de brujas en redes sociales es importante mantener un perfil bajo. Nunca sabes de dónde te llegará el golpe. Te pusieron un strike, pero seguro que pudiste aprovechar el primer aniversario de tu canal para conseguir más visitas. Es importante alimentar a la comunidad. Nada de contestarla cuando llegas a los 100.000 suscriptores y luego sacarte un vídeo como si eso fuese una hazaña. Constancia. Que sientan la cercanía. Que vean que no se te ha subido a la cabeza. El sistema nos ha enseñado que la gente que trabaja para ti debe de ser invisible, pero no puedes hacer eso con tu audiencia. Tened en cuenta que son ellos los que te han puesto en ese sitio. Contesta a todos los mensajes que te manden. Responde siempre con imágenes sexys. Es decir, cuídalos. Por eso yo todas las mañanas voy a la puerta de mi antiguo instituto. Pues lo que os decía, aquí estamos. Este es mi antiguo instituto. Todas las mañanas vengo aquí. Carterita en mano, dispuesto. 15 minutos antes de que empiece el recreo y empiezo a firmar autógrafos. Pa, 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 pa. ¿Para qué? Para que cuando salgan los chavales pueda dar a diestres. Toma, tú, toma. ¿Quieres? Toma, pam. ¿Quieres otro tú también? Pam, pam, pam. Así rápido. Pam, pam. Y voy sacando páginas, voy sacando páginas. Toma, pum, pum. Porque es lo que os digo, es muy importante, muy, muy importante cuidar a tu audiencia. No eres nadie sin ella. Pero no todos son baños de masas. Los grandes streamers saben cómo interactuar con su comunidad. Ya conocéis el dicho coacher. No trabajes por tu comunidad, haz que tu comunidad trabaje por ti. Así que mejor olvida un poco lo de dar demasiados créditos a tu gente. Solo son problemas. Apropiate de sus ideas. Eso fue lo mejor que me pasó en el canal. El festival de cortos. Todo empezó en el vídeo del Face Reveal. ¿Cómo coño se diga eso? Celebrando el primer aniversario del canal. Cerrando la transmisión de 5 horas y pico, alguien mencionó que sería buena idea juntarnos otra vez con la excusa de hacer un pequeño festival de cortos. Dije, bueno, ¿por qué no? Nos vemos en un mes. Esperaba recibir como unos 6 o 8. En el stream había unas 40 personas. Pero recibí 38 cortometrajes. Me parecía un éxito. Repetí la idea el año siguiente, 109. Luego 168. El año pasado, 180. De todo el mundo hispanohablante. Solo una norma. Grabado con el móvil para que todo el mundo pueda participar. Así no te achantas si no tienes la 5D del vecino. ¿Solidario? No. Recordad el mantra. No trabajes para tu comunidad. Haz que tu comunidad trabaje para ti. ¿Otra vez tu gatito te ha dejado el sofá lleno de babas? ¿Te levantas del sitio con el culo mojado? Hoy te traemos hasta la comodidad de tu hogar una pieza para coleccionistas que no puede faltar en la mejor filmoteca. La película de cortos de la generación maldita. Más de 250 artistas se han puesto de acuerdo y han trabajado duro para llevarte a casa la mejor selección de cortometrajes animados. Cuenta con la certificación de los ilustradores, animadores y diseñadores web. Este hermoso trabajo recopilado en dos DVDs enriquecerá tu patrimonio cultural. Una inversión en elegancia y exclusividad que podrá ser suyo por menos de lo que imagina. New York Times dice revolucionario. BBC, conmovedor. La Gaceta de Guadalajara, 11 estrellas, clásico instantáneo. Todo recopilado en un DVD doble con 88 cortos. Llame ahora y consiga esta joya digna de una reina. No admite devoluciones. Rayar sobre el disco puede producir urticaría en la nariz. Tener vacaciones y te obsesionan las visitas. ¿Quieres carnaza? Hablemos de cuando me cerraron el canal. Fue uno de los momentos más difíciles. Tuve palpitaciones en el ojo, sufrí insomnio. De hecho, llegué a pensar que mi gato podía estar metido en el ajo. Nunca imaginé que perdería el canal por subir un vídeo de una peli sobre redes sociales. Y en el camino descubrí algo. Que YouTube tiene vídeos malditos. Solo un frame y haces boom que se inmole tu canal. Lo que me pasó así, muy resumido, es que publiqué unas imágenes sacadas de un vídeo donde pasan cosas horribles. Aunque lo que yo seleccioné era precisamente un tipo montado en un coche. Y no pasaba nada que atentase contra las normas de la comunidad. Gracias a la gente y a los creadores de contenido que hicieron tendencia a mi caso en Twitter, se pudo arreglar. La presión hizo que se revisase el caso en profundidad, cosa que antes no estaba pasando. Cuando eres creador de contenido, te pasan muchas putadas. Recuerdo cuando a mí me detuvo la policía por un tema de derechos de autor. Estaba a primera hora de la mañana preparando el set de fotografía para la que iba a ser mi mejor fotopolla hasta la fecha. Cuando llamaron a la puerta. Abrí la puerta inocentemente, le gaña en el ojo. Y entraron, empujaron la puerta, entraron un, dos, tres antidisturbios con las bocachas que son las escopetas, los escudos, me cogen y me tiran y me sientan. Y yo preguntando, ¿pero es por las fotopollas? Entra la jueza, me entrega un papel y respiro tranquilo. Es un tema de copyright. Es por una página que llevaba que se llamaba The Woman. ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? A todos los creadores de contenido nos han detenido alguna vez por The Woman. ¿Qué consejos tienes para los nuevos youtubers que quieren hacer algo tan crucial y recomendado por la plataforma como analizar sus estadísticas? Oh, Mr. S, qué buena pregunta. Me gustaría aconsejar a los niños de YouTube que no utilicen las estadísticas porque es un elemento del diablo. Nadie os hablará de esto, pero hay algo que existe en el mundo de los youtubers que se conoce como la maldición de las estadísticas. Las sufren todos sin excepción y me di cuenta al ser consciente de que siempre la primera conversación que tenía con otro creador de contenido era sobre las estadísticas. Ni uno se ha salvado de pasarse al menos el primer año pegado a las barritas de los datos. Y lo peor de todo es que no sirve de nada, solo estresa. Al cabo de un tiempo, la mayoría están buscando fórmulas para alejarse del panel de control que es tóxico, pero tóxico niveles que uno piensa que es así a mala baba. Mirad, cada vez que lo abro arriba a la izquierda, en rojo, lo primero de todo aparece un aviso. Yo lo llamo la marca de Judas. La conseguí en el incidente de la miniatura y no se quita jamás. Sirve para recordarme que una vez crucé la línea y que bajo ningún concepto debo de dar crédito a quien trabaja para mí. Y bueno, también me recuerda que un strike es una semana sin subir vídeos y que tengo que estar muy atento a las normas de la comunidad. Otra cosa que hace mucho daño de este tablero que es peor que el de la Ouija son las estadísticas por horas. No son precisas ni realmente te dicen nada, pero tienen la capacidad de hipnotizarte y dejarte por horas ahí pegado. Alejaros del panel de control y de las estadísticas, mirarlas no es útil ni sirve para nada, de veras. No vas a descifrar el algoritmo ni vas a sacar mejores vídeos. Con esto ya te basta, ¿no? Bueno, viejo, es el vídeo del quinto año o del aniversario, ¿no? Por lo menos sácate un short conmigo. No olvidéis, peña, sacar cinco shorts a la semana ayuda a la difusión de tu canal. Y desde el mes de febrero está monetizado. ¿Qué te parece, eh? Yo no hago esa mierda por principio. Si quieres hacer un short, coge algún cacho aleatorio del vídeo que ya hemos hecho y lo pones. Tío, eso es basura. Todos los shorts son basura. La filmoteca maldita tiene todas las claves del éxito después de cinco años en YouTube. ¿Y yo? Y yo... ¡Gracias por ver el video!